Nosotros somos el equipo Capullos y los integrantes para la realización de este estudio preliminar son Martínez Guerrero Ángeles Adriana, Martínez Hernández Brendalí y Paz Morales Yalizac. Para esta ocasión nos complace mostrar el recorrido de nuestra maqueta titulada Mariposario en la Escuela. A continuación se dará una breve explicación de los materiales ocupados para esta obra. La construcción se necesita ocupar 918 metros cuadrados aproximadamente, así como diversos materiales para las paredes de concreto. También se ocupará piedra caliza de jardín para el jardín de entrada y área de descanso. Para el mariposario se ocupará malla ciclónica, barras de metal para su estructura, malla sombra y arbustos de jardín. En el interior se cuenta con puertas y ventanas corredizas de aluminio, lámparas ahorradoras, mesas de estudio y libreros. Además de ser peceras para el acuario, en el área de descanso se encontrarán mesas de picnic, arbustos y robles. Todas las paredes serán cubiertas con papel tapiz preferencialmente colores claros para hacer un lugar más amplio y luminoso. Planta baja. En la construcción podemos observar un acceso cercano que delinite el terreno, misma que nos llevará a la planta baja, que está constituida por el mariposario, la sala de exhibición, el acuario y una zona de descanso. Comenzamos con el mariposario. Ubicado en la parte izquierda del entrado, en su interior podemos observar arbustos y maceteros adaptados para la investigación y cuidado de las mariposas del plantel. Para todo ello, está la sala de exhibición, área destinada a la exposición de obras artísticas pictóricas o bien para la divulgación científica sobre el mariposario y el acuario, contando con un copo mínimo de 20 personas. Al lado de este, se sitúa el acuario, siendo la parte más grande de la construcción, contando con 10 peceras para albergar peces y ajolotes, así como un estanque apto para tortugas. A las afueras del acuario, existe un área de descanso para socializar, pues esta cuenta con una fuente en medio de esta área verde, y a su alrededor se sitúan un aproximado de 4 mesas de picnic para que los alumnos puedan convivir. En la planta alta, subiendo por unas escaleras desde la zona de descanso, nos llevan a la biblioteca, siendo un centro de estudio creativo donde en ella se encuentran mesas de trabajo y libreros con vasta información científica sobre la importancia de las mariposas, ajolotes y todo lo relacionado con flora y fauna del ambiente y diversos ecosistemas. Tiene una capacidad mínima de 26 asistentes.